El Espíritu Santo Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón Esta danza es de un tallo, la bailamos tú y yo En el futuro nuestros hijos, y no morirá el polcón Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón No cantaban mis abuelos, no bailaban con amor Este ritmo es el festejo, que hoy bailamos tú y yo Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón